No dijo que estás al revés Si la lía, desconfía Si la lía, desconfía No, 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 no Al revés, Willy, al revés, estás al revés Madre mía, ya os vale, tío Estás mal, estás mal Ya os vale, tío Ya os vale, tío Ya Es que no es normal esto, tío Es que no es normal Entra, entra ¿Puedes venir aquí un momento? Estoy detrás, estoy detrás He visto que se mueven las sandrías Hombre, como que es Willy, ¿sabes? Me está poniendo el nombre Eso por un lado Y el otro, gamba, tiene que estar por aquí No, no, eso es demasiado bien colocado O sea, estoy, imagínate O sea, ellos colocando, subiendo Lo mismo se ha pillado el mundo A ver, hay dos archivadores Cojones Y sale, y sale, ¿sabes? Sí, 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 no vale salir Pero tío, pero tío Vamos a ver, vamos a ver Me estáis prohibiendo mi vida, tío Y respira Y se mueve Padre Dios Y no empezó ni la partida Exactamente, ¿qué es lo que quieres hacer? A ver Esta atascadete Hay que salir ahora corriendo ahí Que no le de tiempo ¿De dónde vas, tío? ¿Qué está haciendo, chaval? Una barricada A ver Barricada No Este coche no me gusta, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Qué? ¿Buena gente? Oiga tú, que me han quitado vida Que cristal Ven aquí, ven aquí Fran, ayuda, Fran, ayuda Fran, 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 Fran Fran No me lo puedo creer, tío Espérate Rápido, Fran Fran ¿Qué se me ha roto? ¿Qué se? Fran, tío Espérate que me ha agachado Sale, 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 segundo piso Vente, anda Fran, Fran ¿Lo tienes ahí? No llego ¿Cómo vas a llegar? Más encima no te lo puedo dejar Fran, que yo no soy eso ¿Cómo que no? ¿Qué? A ver, a ver, el melón, el melón Tío, me cago en todo, cabrón Que tonto, que tonto ¿Y qué eres? El melón ese queda intacto, ¿sabes? Ahí abajo ¿Lo ves lo que hay abajo? Está repitiendo esa historia, eh, Vegetta En plan, los dos al lado, pillas tú, Wimbampus ¿En serio? Es que lo sabía, tío Acércamelo Acércame a tu simil antes de hacer algo A mi simil O sea que hay un chino No Comida china Comida china ¿Sois comida china? Vamos Yo quiero lo otro, lo otro O te está llamando melón Vamonos Tu tío Pero vamos a ver No me puedo creer No No A ver, a ver A ver Os digo, ¿dónde está el otro? Y os doy de comer A ver, a ver, no, escucha, pero ¿dónde vas? O sea, vamos a ver, o sea, ¿qué haces? ¡Míralo, míralo! Uh, quieto ya Fíjale, ¿pero qué haces? Me voy a convertir aquí, ¿en serio? Pero... Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Chicos, chicos Se van por sacos, acabaron las negociaciones Qué desgraciado chaval ¿Te ha vendido? ¿Podríamos decir que te ha vendido? Oye, yo os apunto, ¿eh? ¿Qué vais a comer? Unas tuletitas ¡Madre mía! Bueno, puedo decir Bueno, orgullosamente no, pero puedo decir que hemos ganado ¡Oh, me dio un Kiko, tío! Me ha tirado un Kiko, chaval O sea, puedo decir Que hemos ganado, la verdad Se huele la tensión, se huele ¿Sabéis a lo que vuelo también? A Torditas, las apunto Para la mesa, para la mesa dos Vale, esta es una Libreta de estas Joder, Vegetta, estás perspicazos hoy, ¿eh? A lo mejor es muy grande eso, ¿eh? Era lo más pequeño del mapa, ¿sabes? No, hay tantas Están más, ¿te las apuntas? Dale, están más, están más Míralos, míralos ¡WAAA! ¿WAAA? ¿Solo que...? ¿Vegetta? Joder, ¿sabes? Joder, ¿sabes? Joder, ¿sabes? Si he disparado, chaval, debajo de... Me ca... Ay... ¡Que no, que no, que no! ¡Que no, que no! ¡Caña! Pero vamos a ver, ¿por qué? Escúchame, escúchame, escúchame ¿Por qué hay puta sangre aquí? ¿Por qué hay sangre ahí? ¿Por qué hay sangre ahí? ¿Por qué hay sangre ahí? ¡Pues porque le he dado! ¡Pero que esto no es! ¡Pero que esto no es! ¡Que eso no es, hijo mío! ¡Aaah! ¡Que me ha pringao! ¡Que me quita vida, tío! ¡Que me quita vida, tío! ¡Que me quita vida, tío! ¡Es! ¡Pero tío, Frank! ¡Asus sabe al Kiko! ¡Asus sabe al Kiko! ¡Asus sabe al Kiko! ¡Asus sabe al Kiko! ¡Asus sabe al Kiko malamente, eh! Es que es flipante lo de este hombre, eh O sea, es una cosa... Es lo más asqueroso que hay Es asqueroso jugar con él, tío ¿Sabéis? Asqueroso jugar con él ¡A la mierda, hombre! ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, que asco da este día ¿Cómo se puede meter a alguien aquí? O sea, la libreta, tío Un folio se ha cogido en desgracia Como a ponerse debajo de esta alfombra, tío ¿Por qué no me dejaban ser un folio nada más? Si no también me lo hubiese cogido el folio El folio me lo he cogido yo, pero...